...pues yo me apunté a la escuela de cocina... ...porque realmente me gusta la cocina... ...y quise estudiar para formarme realmente como... ...todo lo que conlleva elegir esta escuela... ...porque el trato es muy cercano, somos pocos alumnos... ...estamos más encima de cada uno de los alumnos... ...y por las materias que imparten... ...hay algunas que no se imparten en otras escuelas que hay en Sevilla... ...y por eso elegí esta escuela... ...lo que más destaco de mi formación es... ...el trato cercano entre el profesor y el alumno... ...y que están siempre... ...es muy individual la enseñanza... ...y es más fácil porque corregir los fallos de cada uno... ...después los compañeros también... ...se hacen grandes amistades... ...sales con la suficiente información... ...como para cuando te dan un producto... ...qué sabes hacer con él... ...que de veces es muy importante... ...yo después de salir de la escuela... ...ha sido todo cocina, cocina y cocina... ...yo anteriormente era panadero... ...que era mi profesión... ...y con lo que se puede decir me reinventé... ...por eso estudié cocina... ...y esto fue salir de la escuela... ...y nada, poco menos de un mes... ...ya estaba trabajando... ...y en otro sitio... ...y ya llevo varios sitios... ...ya no soy un novato... ...ya no soy aprendiz... ...mi función ahora mismo donde estoy... ...soy jefe de la partida de frío... ...también llevo lo que es la producción... ...y un poquito jefe de cocina... ...pero sin llegar a ser tanto... ...no tengo toda la responsabilidad... ...también conlleva sobre la otra persona... ...que hay ahí conmigo... ...pero sí... ...si llevo lo que es la partida de frío... ...postre... ...y lo que es... ...el tema de producción... ...la gestión de los pedidos... ...y sí, me gusta lo que hago... ...si realmente te gusta lo que haces... ...y la actitud que es muy importante... ...te puedo decir que no te va a faltar el trabajo... ...por mi parte puedo decir eso... ...que por la edad que tengo... ...no he tenido ningún inconveniente... ...encontrar un puesto de trabajo... ...si te gusta lo que haces... ...lo haces bien... ...y tu actitud en la cocina... ...es la que se debe tener en una cocina... ...no vas a tener problemas... ...lo mejor de todo es formarse... ...para saber cuando estás haciendo una cosa... ...el por qué lo estás haciendo así... ...y por qué se hace así... ...que es lo... ...lo importante en todo... ...saber cuando coges un producto... ...por qué... ...cómo se trata ese producto... ...y... ...y las técnicas que se pueden hacer con... ...con él... ...incito a la gente a que si le gusta la cocina... ...que realmente la estudie... ...para que... ...sepa qué hacer en cada momento... ...a todo el mundo... ...les recomiendo la escuela... ...incluso ahí... ...hay... ...amigos y compañeros... ...que les recomienda la escuela... ...la han estudiado... ...no se han arrepentido de... ...de haberlo hecho... ...hay gente que ya... ...incluso se dedicaba a la restauración... ...y ahora... ...al haber estudiado... ...ya saben más de lo que sabían... ...en un principio... ...ya tenían antes la experiencia... ...y ahora tienen la experiencia... ...y el conocimiento... ...y... ...y... ...digamos yo a todo el mundo... ...le recomendaría que estudiase en... ...Costuming... ...yo no sé si lo pronuncio bien... ...el inglés nunca se me ha dado bien... ...pero... ...sí es porque es muy completa... ...las asignan... ...lo que es el curso de... ...de cocina... ...todo lo que da... ...váis a ver que dais... ...tocáis todos los palos... ...como se dice... ...desde... ...desde carne... ...desde aves... ...todo... ...pescado... ...verduras... ...todo, todo...